Bienvenidos al mercado de San José Guayabal. En este nuevo video les mostraré como crear un backup, copia, respaldo de nuestros controladores, ya instalados en nuestra computadora. Una recomendación es, realizar este proceso cuando los controladores están vírgenes, o sea después del formateo y terminar de instalar los controladores, es el momento adecuado, porque en ese entonces ningún drivers ha sido tocado por algún virus, por lo tanto sería una copia 100% saludable. El programa que vamos a utilizar es, Driver Genius, el cual dejaré abajo en la descripción para que lo puedan descargar. Una vez instalado lo ejecutamos y damos clic en, copia de seguridad, esperamos a que analice los controladores instalados. Una vez detectados, selecciones que controladores queremos en nuestros archivos de respaldo, luego clic en siguiente. Cualquiera de estas cuatro opciones funciona perfecto, pero yo recomiendo el último que dice, archivo de instalación automática, el cual nos dejará un archivo con el cual solo, damos un clic y instalará todo, luego seleccionamos donde queremos guardar el archivo, y clic en siguiente. Esperamos unos minutos mientras realiza el archivo ejecutable con todos nuestros controladores, esto puede tomar un par de minutos, luego de terminar damos clic en finalizar. ¡Gracias! 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 Ahora guardar muy bien el archivo creado, y lo único que tienen que hacer es ejecutarlo como administrador, esperar a que cargue, seleccionar los controladores a instalar y luego clic en, Start, desde aquí el programa se encargará de todo. Muchas gracias por ver mi video, no olvides aunque no es obligación, compartir, comentar, suscribirte y regalarme una manita arriba. Recuerda abajo está el link para descargar el programa a utilizar. Buen día y nos vemos en un siguiente video, me despido desde el mercado de San José Guayabal, en El Salvador, el lugar más hermoso de todo el mundo.